Stanley Milgram, este se llevó a cabo en los 60 próximamente en la Universidad de Yale, ponían a la persona que participaba en una sala y le daban instrucciones de que en otra sala había, era una tarea de aprendizaje, entonces había otra persona en la otra sala que tenía que ir recordando, dando respuestas correctas a las preguntas que se le planteaban desde la otra sala. Entonces, bueno, pues se le decía al sujeto que cuando no era una respuesta correcta tenía que dar una pequeña descarga eléctrica, que se haría a la persona que estaba en el otro lado de la sala. Esa persona no existía, pero la persona que hacía el estudio sí pensaba que estaba allí, y de hecho se oía a otra persona que estaba haciendo gritos, al principio eran muy suaves, ahí, pero luego cada vez iban siendo más fuertes. Y un poco el estudio lo que viene a demostrar, se ha replicado, bueno, no exactamente así, pero porque luego tuvo sus consideraciones éticas, porque claro, fue un experimento bastante duro, pero básicamente lo que se demostró es que la disposición de las personas para obedecer órdenes es enorme. O sea, incluso aunque sea algo que sepas que está mal, la obediencia a la autoridad y a lo que crees que es lo que te están, simplemente era un experimentador que le estaba diciendo, hay que seguir con el experimento, hay que seguir con el estudio, hay que seguir con el estudio. La persona al final la presión era tan fuerte que era capaz de infringir daño hasta niveles bastante serios de lo que era el botón que estaba apretando. Entonces, un poco lo que es el resumen de este descubrimiento, de este estudio, es que hay una extrema buena voluntad para aceptar esa orden de la autoridad.